Estamos de regreso queridos amigos de EBTV, nuestra invitada esta noche es una invitada de lujo, es la maestra Glass Marcano, Glass está en París y estamos hablando, el sistema acaba de cumplir 46 años, 46 años como tú dijiste Glass, haciendo historia por un método, o sea, que diseñó el maestro Abreu, pero además esos primeros músicos que asistieron a un ensayo, que así fue como empezó el sistema, en un garaje del Conservatorio Lamas que le habían prestado, donde había más atriles que músicos, siguieron los pasos de ese visionario, porque el maestro Abreu fue un visionario definitivamente, tú me estabas hablando de, pues todos estos músicos que están haciendo historias que han salido del sistema, me ibas a hablar de Gustavo cuando tuvimos que identificar el canal. Sí, mira, porque yo creo que Gustavo no solamente marcó una diferencia entre Venezuela y el mundo clásico, sino yo creo que a nivel mundial, yo conozco muchas personas y he conocido últimamente que tienen una admiración grande por Gustavo, y no son solamente venezolanos ni latinos, estoy hablando de personas de aquí de Europa, personas de Asia, que tienen esa admiración por Gustavo, porque muchos de ellos coinciden en lo que nosotros también coincidimos, que Gustavo marcó un antes y un después en la música clásica, a nivel mundial e histórico, y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros, hay muchos venezolanos que están en grandes orquestas aquí, he tenido la oportunidad de visitar ciertas ciudades, por lo menos aquí en Francia, y también he podido ir a Alemania, y me he encontrado con venezolanos, con paisanos de nosotros, mira, yo soy el principal de aquí, soy el solista, soy la primera flauta, soy el principal de viola, soy el principal de los segundos violines, y yo digo, mira, venezolano, y cuando tú le preguntas, mira, este venezolano, no, no, tremendo, y yo creo que eso tiene algo que ver con lo que el maestro empezó a tener esa visión desde 1970, cuando hice ese primer ensayo, donde habían 100 sillas, 100 atriles, y solamente habían 11 personas, entonces de esas 11 personas, que ahora ya pasaba la historia, yo creo que eso no tiene padrote, eso no tiene respuesta alguna, eso solamente es realidad, y la realidad es lo que sucede hoy en día, y mira, y yo creo que no solamente yo, yo creo que muchas personas quizás hacen lo mismo que nos ponemos a pensar, guau, en el momento que entramos a la música, y después vernos, muchos años después, tú dices, qué locura, ¿cómo cuando tú te enfocas en algo, lo que sucede? Yo creo que eso es lo más sorprendente. A ver, Glass, ¿cómo llegaste tú al sistema? Uy, mira, siempre que me hacen esa pregunta, me da un poco de risa, porque yo entré de las maneras, menos común que hay para tú entrar a la música, yo nunca, nunca desarrollé un dote musical, yo creo, bueno, que yo sepa, ¿no? Yo creo que mi mamá nunca me ha dicho, Glass, tú cuando eras pequeña, hacías con los brazos, cantabas, ¿no? Lo único que mi mamá no tuviera mi mal comportamiento, en el kinder, y creo que una representante, que tengo que agradecerle a esa representante, donde quiera que esté y si algún día me escucha, muchísimas gracias por darle esa idea a mi mamá, ¿no? De meterme a la, porque ella dice, mira, van a abrir una orquesta, una escuela de música en el kinder, y la música clásica puede ayudar a calmar a tu hija, ¿no? Yo creo que ese es el concepto que muchas personas tienen, que la música clásica te relaja, te ayuda, y a mí lo que hizo fue explotarme una energía esa música clásica, más de la que ella tenía con mi comportamiento, y de esa manera yo entro a la música. Y mira, yo creo que, yo soy muy creyente de las energías, del universo, de la ley de atracción, y yo siento que todo destino tiene un propósito, y que hay un, hay algo que está escrito, entonces que de repente las energías te van lanzando poco a poco, esas pruebas, esas ayudas, para tú llegar a tu objetivo, yo creo que los más, yo creo que, yo soy muy creyente de eso, de verdad que sí, créeme. Bueno, yo creo que la energía vive dentro de ti, y tú proyectas esa energía, porque el comentario, y mucho la prensa parisina, cuando tú ganaste el premio de la orquesta en el concurso, que para mí es el más importante, porque son músicos premiando a músicos, o sea, ¿quién sabe más de música que los músicos que están ahí en la orquesta? Dijeron, Glass es pura dinamita, o sea, esa energía que tú tienes, pues yo creo que la música clásica lo que hizo fue canalizar de una manera maravillosa tu energía. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la música clásica? O sea, cuando tú llegaste a la orquesta de la escuela, ¿qué pasó, Glass? Mira, yo creo que algo que comenzó rechazándolo, se convirtió en mi vida. Porque claro, cuando tú entras a algo que no es conocido, porque quizás si me hubiese metido en el deporte, yo hubiese dicho, bueno, genial, el deporte es algo que todo el mundo hace, tú lo haces con tus amigos, pero la música clásica no, la música clásica era con un cierto grupo de personas, que tú podías compartir ese sentimiento. Y yo creo que en el transcurso de mi vida, que yo iba estando en la orquesta, yo le iba agarrando más amor a la orquesta, era un amor incondicional, como amor a primera vista. Incluso, Carolina, puedo decirte que una vez que yo iba subiendo del liceo, yo salgo del liceo y voy a la escuela de música, porque en mi liceo quedaba una cuadra de la escuela de música, y yo me dije, nunca lo olvido, eso nunca lo olvido. Yo dije, ¿cómo es posible que una persona que no esté en la orquesta pueda ser feliz? Eso fue una pregunta que yo me dije, no sé por qué motivo, simplemente Carolina iba caminando, porque era el momento más feliz de mi vida, que llegaran las 12 para irme a la escuela de música. Y yo me hice esa pregunta, y yo recordé eso, después que pasó todo lo que pasó conmigo en el concurso. A mí me vino un día, creo que yo estaba, si no me equivoco, en la Torre Eiffel, porque claro, cuando tú llegas a París, tú ves a la Torre Eiffel y tú la contemplas, o sea, tú te la quedas mirando y tú dices, guau, por fin te veo en persona, te he visto mucho en fotos, en televisión, y ahora te estoy viendo en persona. Y ahí empieza como un momento íntimo de tu vida, ¿no? Y ese recuerdo llegó a mi vida, y yo dije, guau, qué loco, que hace años yo haya dicho eso y ahora mira dónde estoy. Bueno, fíjate tú, o sea, fue eso lo que te llevó a lo que tú eres hoy en día. ¿Con qué instrumento empezaste? Yo empecé con el violín, y recuerdo que mi profesora me asignó el violín porque yo tenía los brazos pequeños y yo era pequeña, y mi hermana que entra conmigo en la música, ella es más alta y ella le colocaron la viola. De esa manera es que yo tengo mi primer contacto con un instrumento musical. ¡Qué tal! ¿Y quién se dio cuenta de que tú eras buena para dirigir? Mira, yo creo que no hubo nadie que me dijera, Glass, métete en la música. Simplemente un día estábamos haciendo la décima de Shostakovich, que es una sinfonía con mucha energía, Carolina. Y estábamos en mi pueblo, en Yaracuy, yo estaba tocando segundo violín. Y yo recuerdo que mi director le fue a dar la entrada a las trompetas, y las trompetas tenían un triple F, imagínate. Y él hace un gesto, pero un gesto tan llamativo, Carolina. Él nunca había hecho ese gesto, lo hizo fue en ese preciso momento. Y no sé si era el momento adecuado para yo enamorarme de la dirección, mi idea. Pero yo sé que él hace el gesto, pero fue tan llamativo, Carolina, que cuando yo tengo mi violín aquí esperando la entrada del tuti, de la orquesta, yo me le quedo mirando. Y yo me sorprendí y digo, ¡guau! Yo me quedé así, así como cuando tú ves a una persona que te llama la atención y tú dices, amor a primera vista. Bueno, así tuve yo en ese gesto. Y después, Carolina, yo llegué en la noche ese día a mi casa. Eso me lo vas a contar cuando regresemos de esta pausa. Ya venimos con la maestra Glass Marcano.